Hola, hola, estamos aquí con Manjo Katsui, un día más en el canal, aquí en esta serie de Retro Y bueno, vamos a seguir con este mundo, ¿vale? Este próximo mundo que... Que bueno, que ya veréis que... De qué se trata Mad Monster Mansion Vamos a poner todas las piezas Vale, perfecto O sea, ahí veis que es... Sí, un poco dentro del cementerio, ¿no? Mansión del monstruo loco Además Conecta bien con... Bueno, más o menos Con la fecha En la que estoy grabando este vídeo Ya que... Bueno, estamos cerca... No sé cuándo lo subiré, pero... Pero vamos, cuando... En la fecha en la que estoy grabando esto, pues... Va a ser Halloween Y coincide bastante el tema de este mundo en sí En el juego no Evidentemente, el juego es muy variado Pero este mundo en sí Pues puede coincidir bastante Pues bueno, eso En un cementerio No... No sé los enemigos Pero... Me los imagino Que estarán relacionados Con cosas así Y bueno Vamos a ver... Lo que no sé... Ah, vale, sí Creo que ya sé dónde está, pero... Tampoco estoy muy seguro Porque... Como ya he dicho Alrededor de la serie Este juego Pues digamos que te pide buscar el cuadro Que va a abrir el mundo Pero también te pide... Eh... Buscar... Eh... Conseguía... Es que no sé si es por aquí Ahora me haces dudar, eh Ahora me haces dudar No sé si será por aquí Bueno, vamos a ir por aquí Y si no, pues ya probamos Pero lo que decía Que... Que este juego Es muy lioso A la hora de encontrar el mundo No, no, creo que es por aquí, eh Creo que sí A lo mejor me equivoco Pues... Hombre, esta parte No la había visto yo Dudo que sea por aquí Lo dudo mucho Y esa parte de ahí Claro Pero entonces ¿Dónde querrías? No, tenemos que ir atrás Y eso que los mundos Pues es difícil encontrarlos Y además para abrir un mundo Y además para abrir un mundo Para entrar en un mundo Necesitan antes de encontrar Su respectivo cuadro Que también Es difícil encontrarlo Entonces, bueno Es eso El problema, digamos Por así decirlo Por así decirlo De este juego Sí, pero por aquí no Por aquí ya estuvimos Es el anterior mundo Y no... No está Por aquí Es que no sé A ver si vamos a... A ver si vamos a... A este paso vamos a ir Hasta el principio Por aquí no puede ser Por aquí estuvimos muchísimas veces No creo que sea por aquí A ver A ver Por ahí están las botas Que eso no me lleva a nada Y por aquí Pues lo mejor es Por el camino de las botas Quiero creer Vamos Sí, pero aquí no hay nada Realmente Aquí no hay nada No sé por dónde es Este problema No sé por dónde es Esta parte sí que es un poco liosa El juego Nos lo complica mucho Y ahora aquí Es que no Creo que ya he subido Por todas Pero bueno Por aquí ya es Donde venimos Ah, a lo mejor En la boca de la bruja Quizás Puede ser A ver si es por aquí Sí, sí, sí Vale, sí, sí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Sí, que abrimos este tal Y sería el siguiente Con cuidado De no caer No me lo creo No me lo creo Tío Vaya caída más tonta Tío Bueno De igual porque Recomponemos la vida En este punto Casi que nos viene mejor No sé si este juego Es que ya de por sí es así O si es cosa del control Del mando No sé Será por aquí Me da la sensación De que sí Por lógica Sí, vale Es por aquí Pues ya estamos En el cementerio Y bueno Vamos a prepararnos Para un mundo Muy Halloween Muy Halloweenesco ¿Cómo se llamaba? Mansión del No sé qué loco Es que no No me deja Verlo Otra vez Monstruo loco Vale Bueno, pues Vamos allá Vamos a ver Ole Aquí estamos Vale Dejamos las tonterías Parece Parece Que este mundo Promete No, no Pasará Entrará No sé Entramos En esta mansión No sé Pero como Tengo que montar Hostia Así No Claro Yo no Aquí no sé Como Tengo Pues nada Vamos a la derecha Hostia Es un Un murciélago O algo así A ver A ver Es un Intento De un murciélago Un poco malo Bueno De momento No supone Ninguna complicación Ah Mira 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 No se había ido Esto No se había ido Esto Hay puertas Sí Pero Murciélagos Evidentemente Murciélago De mierda Por cierto Vale Nada Nada que no se pueda solucionar Y Aquí parece que No hay nada Ahí estamos Hombre Ahí estamos Bueno Pero vamos a dejarla ahí De momento Porque es que No sé Es que Tengo la sensación De que Si me voy Me dejo cosas Toma Ahí está Eh Bueno Vamos a Seguir A lo mejor Nos obliga a subir Quién sabe A ver Déjame Ver Porque no se va a andar Mierda La con Murciélago Vale 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 Sí Aquí también Hay uno Cuidado Vale Y nada Es que En el anterior mundo No hicimos Todas las notas Y claro No podemos Jugar con eso Necesitamos Prácticamente Todas las notas Si no Vamos a Por lo menos En este mundo Me refiero Seguramente Vaya por todas Las notas Y tal Porque es que Si no Después En el En el juego Lo voy a tener Hecho Para avanzar Vale Vale Parece que Aquí no hay más Un Jinjo Perfecto Primer Jinjo Y nada Vamos a seguir Me da la sensación De que aquí Las notas Van a estar Muy dispersas O sea Van a estar Y eso no me gusta Nada Antes era muy fácil Acabar con Por lo menos Al principio Con Tener 60 Notas Ya de por si Era bastante fácil Vamos a tener Que volver a subirnos Por la tontería Y eso era fácil Tener 60 notas O así Desde el principio Ya de por si O sea Era algo chupado Pero me da la sensación De que Se va a ir complicado También eso Y ahora Porque no quiere subir O sea Porque no quiere subir O sea Se ha bubeado Ahí Y no quiere subir Ahora Vale Joder Es que no veo Tío Vale Más notas Las plumas Me dan un poquito igual Solo un poquito Tampoco Para tomarse la cachondeo Pero bueno Pero sobre todo Las notas Que es lo que Más me interesa Vamos a ver Por este lado Si hay algo Creo que no Es que no se ve Otro juego Que no me deja ver Vale Bien Pues Nada Vamos a Así Vamos allá No No hemos hecho mal Se nota que Hay que subir A la chimenea Uy Casi incesto Bueno Pues Vamos a ver Que pasa aquí Estos dos Invitados Son bastante Tontos Asegurémonos De darles Su merecido Pronto ¿Quién ha despertado a Napper Mientras estaba Descansando? Joder Que feo es este macho Oigo a alguien Haciendo ruido Me molestando Es como un fantasma Este de ahí Sí Bueno Es un fantasma Eso está claro Pero No sé Tiene una forma especial Vale Aquí ya parece que Para conseguir Para conseguir las Las notas Hay que currárselo un poquito más Que Sí Bueno Me la vaso Un poco Nappers ¿Qué quieres que te diga? Yo me voy Mío Tiene la sensación De que hay que atacarla Pero no estoy muy seguro No le hace nada No puedo robar Mi dorado tesoro Solo si el viejo Napper Duerme como un tronco Interesante Y aquí no hay nada Que me Que me ayude A dormirlo No creo No creo Ahí estamos Vamos a salir Porque es que Hay que solucionar El tema Bueno El fantasma Vale Vamos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí Vale Salta Vale Joder No Joder Macho Oh Jodio Las partes así ¿Eh? En serio Vale Ahora sí No, tío Bueno Es que quiero hacerlo Antes de tiempo Para que no se caiga Básicamente Vale Más Perdón Es con esto Y Ahora sí Vale Vaya Vaya que la está Vale Vale Esto es lo esencial Es que no debemos Pesar el suelo Para poder robarle El puzzle Dudo muchísimo En partes así Vale Ya está El oro El oro de Grunti Ya no está Se pondría furiosa Ya verás Claro que lo estoy Una patada en el culo Te daré sin dudarlo Ni un segundo Pero es un fantasma Un poco ridículo Yo pensé que se iba A enfrentarnos A nosotros Una mierda así Un poco ridículo La verdad Esto ¿Para qué es para volar? Ah, hostia Parece que hay Cosas de vidas Esto se puede destruir No Pues nada No aspiramos Hombre Hombre Vamos allá Vamos allá Sí, sí, sí Y vamos a ¿A dónde? Aquí no Es un principio Claro ¿A dónde voy? Hasta la duda Espera Había una Una zona A ver Que se podía ver Desde aquí Aunque está más alto No sé dónde está Ah, ahí está Vale, vale No sé quién me ha Ah Hay un esqueleto ahí Pero nada Bueno pues Justo ha sido este capítulo Y justo en el En el fin de semana Dejaron Es que Tal cual O sea No lo tenía Previsto Ni nada O sea Pero este No muere No Esa es la sensación Sí, sí Pero se regenera Ya veo Por dónde va Vamos Vamos a hacer esto Pero antes A ver si nos deja Coger las Sí Vale Las notas Y después Ya haremos eso Es como una Una buija Saludos Ser sólido Soy el increíble Tumblar Resuelve el puzzle Y podrás llevarte Esta cosa infernal Que hay debajo de mí Bueno Nos habla un vaso En este juego Nos habla cualquier cosa Y Nada Vamos a ver Vale Lo que hay que hacer Es mover Esto Vale 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 Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está la N? Joder Pero ¿Por qué no va? Vale 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 Vamos Vamos ¡Suscríbete! Bueno, por un segundo. Bueno, pues se pira el vaso. Uf, y por muy poco, la verdad. Por muy poco. Que huye, ha salvado por subir. Tengo unas quieras. Bien, bien. Mal, mal. Vale, perfecto Bueno Uf, casi nos mata Eh Nos piramos Eh, que es por aquí Vale Eh, nos vamos a pirar Y vamos a ir a la trampilla Que habíamos roto A ver si me acuerdo donde estaba Al principio del vídeo No me acuerdo donde estaba Genial Tiene que estar por aquí No veo donde está, tío A ver Tengo aquí Y dando la vuelta Porque es que si no No sé dónde está Ah, vale Por aquí Perfecto Pues vamos ya Eh, a ver Aquí Me parece que hay nada especial Bien Vale Hay que romper Nuestras cosas Hostia Nuestro amigo Vengan aquí Bien Perfecto Perfecto Hay que tener cuidado Con este tío Sácame Sácame Un par de brazos No hay nada Bien Perfecto Ahí está Ya tenemos la tercera Perfecto Pues me piro Cagando a hostias Cagando a hostias Vale Ya tenemos la tercera Vamos a hacer el acto De marcharnos Espera Por aquí Ah, vale Sí, sí Es por aquí Es por aquí Esto no se puede Ah, sí, sí Hostia Pensé que no se podía Vale Cementerio Iglesia Aquí Hay que meter un huevo Eso está grave No Hay que apuntar ahora Sí A ver Joder, macho Jajaja Thank you Me ha gustado Me ha gustado No puedo subir O sea Cámaras Sí Es que no podía llegar Aquí hay más Notas Vale Ya tenemos 43 Con esta Siempre Siempre Me es importante Aunque en este juego A ver Las notas Y tal No son Muy difíciles De conseguir Tampoco Claro Yo quizás Estoy exagerando Pero Es un objetivo Principal Si no las pidiesen Y tal Pues Me las soplaría Bastante Pero No es el caso Je Aquí Deduzco Que Que Será No No Chaval Hostia Con el Murcilaguit Capa 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 Es Capa Vamos Hombre Toma Toma Conseguimos Una más Menos mal Que 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 Lo que crees Porque no es para el siguiente Ahora ahí tienes Regal Te dejare Otra vez Toma Pero Eso es inmortal O sea La sensación Me da La sensación De que es inmortal Porque Vamos No lo estoy Haciendo Ahora Joder No Ya Bueno La puta Lápiz Aquí Quiero Bueno Mucho Eh Bueno Hostia Aquí hay más Pero Esto ¿Qué es? Creo que Lo peor Es que Estos Tíos Son Inmortales A ver Si fuera Normalito Son Pase Es que Son Inmortales Toma Toma Ya Si señor Ahí estamos Pues Vamos a Poner esto En serio Pero Va Entregado Vale Otro Toma Ya Si señor Y Último Creo No No Funciona No Necesito Meter Dos Ah Vale Que la Oto Que la Oto Vale Toma Vaya Perfecto Ya estamos Completos De vida O sea Perfecto Bien Pues Ya Tenemos Esta Pieza Del Cementerio Que la No Porque no Porque no Entra Ahora Vamos a ver Aquí quiero ver porque me da la sensación de que es, que es, hay que hacer algo, o sea, me da la sensación, ves, bueno, vamos a ver que hay, ah, vale, 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 a ver, se me hacen saltar, Dios, que precisión, eh, hay que tener, es que me están pidiendo saltar, uff, casi caigo, por qué me pideis esto, vale, estamos aquí en la iglesia, perfecto, eh, que hice, ah, vale, he devuelto, pues no, y creo que ya conseguí esas notas, creo, ahí, mejor, sí, creo que sí, ah, vale, aquí hay un coste de salto, eh, sí, sí, pero, a ver, oh, en serio, muy bien, sí, señor, sí, señor, no me la esperaba, para nada, pues bajamos, uh, cuidado, 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 vale, bueno, ¿qué hay por aquí? Si el pita está cerrado, ah, no, nos dejan pasar, vale, bueno, sí, vamos a hacer esto, ya que estamos, vamos a hacer esto, pues, ya que estamos, que es que, no, no, son blablitos, ¿vale?, oye, 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 hay un baño ahí. Vamos ahí. Vale, perfecto. Perfecto. Otro baño. Perfecto. Cuidar con los fantasmitas de los cojones. Cuidar con los fantasmas. Huye, 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 huye. ¿Qué nos pueden traspasar? Claro, ahí está la gracia. Vamos. Joder, es que si me pilla. Ven por aquí, anda. Parece que no me quiere perseguir, o sea, tócate los huevos. Vale, pues te toreo. Eh, bueno, espero. Uff, casi me da. Es que habrá más cosas, digo yo, los huevos. Muy bien, tranquilo. Mierda, nada. Vamos a ver. Tiene que haber más cosas. Vale, es como hay más. No me gusta, sí, sea, esa miel con abejas, así que va a pasar, como siempre. Eh, por aquí ya estuvimos, que es donde encontramos al Jinjo, que vaya nombre, también. Pero bueno, pues, aquí hay un problema. A ver, espera. Creo que por aquí no, no mire. Creo que no. Será cabrón. Ahí nos pilla siempre. Pero me da la sensación de que hay una parte a la que no me deja de ceder. No sé por qué. Ah, vale. Sí, será por aquí. Vale, pero no. De momento no puedo ir. Me da la sensación. Pues nada, continuamos. ¿Cuánto tenemos de vida? Bueno. Vale. Me llena con eso. Eh, pfff. ¿Qué habría por ahí? Lo que pasa es que... No me fío de esa... Hostia. No había visto yo esa planta. Bueno, por encima de este. No me toques los huevos. Vale, está. Hostia. Claro. Está encima. Joder. A ver. Anda, que vaya sitio, amigo. Perfecto. Nos queda un Jinjo. Vamos. 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 Bien. Bien. Bien, bien. Estamos dentro, hijo. Dios, es enorme, tío. Es enorme. Esta zona. Me parece que nos vienen a perseguir estos gilipollas. Vamos. 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 Vamos ¡Gracias! Vamos a ver que puede hacer por aquí Motsan tranquilamente toca su órgano Puede seguir sus notas en el teclado Vamos a ver Esta Esta Uff, esta parte Vale No está mal oso, pero ahora No observarás Copia la melodía Impresionado me tendrás Vale Fácil Vale Fácil Vale Se puede ser la última Bien Tus habilidades musicales me tienen impresionado Así que aceptar Este premio de la Vale Pues hemos conseguido Bueno 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 Tenemos que ir a por él Ok Si Vamos por aquí No 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 Ahí estamos Vamos Uff Si Es que lento No me da buena espina Vale Vamos Vale Vale Ahora si Mira 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 No nos dejamos ni una nota musical Por favor Acabamos Acabamos Que para bajar Vale Para bajar está eso De 12 Le dudo cobras Vale Y que hay ahí me da la sensación de que tampoco hay nada, bueno, lo que sea, aquí estamos, vamos a intentar conseguir esto, bueno, si es que puedo. Joder, para coger las notitas aquí, eh, tela. No, es que hay que saltar por aquí, vale, sí, ahora sí. No sé cómo conseguimos hacer hacia aquí, porque es que no quiero que me moleste. Mira lo que pasa de mí, es increíble, es increíble. No pases de mí. Bien. Vamos. Uff, menos mal, tío. Miremos ya de aquí. Vamos a ver. Puede ser. Seguramente sea por ahí. Sí, me da las sensaciones. Vale. O sea, ¿me la abrimos? Vamos. Sí, claro. Y aquí estamos. Vale. Me da la sensación de que el agua no es muy... No sé. No sé. Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. Joder. ¿En serio? ¿En serio hay eso? Sí. ¡Gracias! Vamos a subir Por si a eso Volvemos Vamos a subir otra vez Porque es que no me he decidido Se bubea y ya Vale Hay que hacerlo con Con esto Porque es que si no es imposible Con esta forma de nadar Más lenta Porque si no es imposible Vale Ya nos subimos Cagando leches Vale Vamos a ir Bien Pues nos piramos ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Vale Bien Bien No sé si volver Vale, esto sirve para pirarse Básicamente Sí Para pirarse Vale, bien Pues nos vamos Vale, lo siguiente va a ser ir al cementerio otra vez A ver Ya que necesitamos ver a Monbollum Otra vez Y a ver si lo conseguimos Sí, es por aquí Vale, aquí es No hay nada extra ni nada Por aquí creo Vale, lo pegamos Aquí está Con notas musicales Eso viene bien De hecho creo que tiene más en el techo Vamos a verlo Vamos a intentar Bueno Empezamos Vale Tiene pluma Volgada Y Vamos En serio Me parece raro Me parece raro Me parece raro Bueno, pues no entendemos Vamos a transformarnos En calabaza En calabaza Con la mochila ahí Monbo orgulloso de conjuro de calabaza Hacer buena sopa Bueno Bueno Pues Vamos En forma de calabaza Podemos ir por aquí Que es lo que vale Y También hay sitios nuevos Que se desbloquean con esto Por aquí Por fin Que no habíamos ido Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Ya me acuerdo De una zona Que estaba por aquí Si mal no recuerdo Sí Esta Una chimenea O algo así Ahí está Aquí estamos Perfecto Nos quedan pocas piezas No Pocas Notas Me refiero Pero ¿Cómo le alcanzamos? No llego ¿Cómo le alcanzas? Tiene que haber alguna manera Tiene que haber alguna manera Joder Vamos a probar Otra cosa Es que me parece raro Que podemos probar con esto Ya sé Ya sé Tiene que haber una rampa O algo Para subir Desde nuestra posición Ah, vale Ya sé Joder Ya sé Lo más que la cague Pero bueno Pasaos Ya sé Ya sé Por aquí Y Sí Es por ese camino Pero no caer No te caigas Tiene Porque se cae Estamos aquí Otra vez Así que No No te puedes caer Vamos Vamos Ahí Joder Vamos Joder Estaba por aquí Creo Aquí No, no, no Esto ¿Por dónde era? Joder Ah, por aquí Sí Es por aquí Bien Vamos Y ahí La tenemos Perfecto Perfecto Joder Vamos Joder Vale, es que esta pieza es un poco coñazo. Hay que transformarse en normal y después volver a ser el calabazo. Esta pieza que vamos a conseguir ahora es un poquito coñazo. Tecnicamente es la última, porque... Bueno, sí, después están los giños estos, pero... Se supone que me falta uno y no sé dónde estará. Supongo que estará en esta zona, supongo. Vamos a ver. Ahí estamos, joder. Ahí estamos. Vamos a pasar. Podemos pasar nosotros. Creo. Hostia, cuidado con estos. Ah, aquí está el minodoro. Gorboteo. Oso ser demasiado gordo para... Caber en la boca de... Loco. Loco. Vaya. Vaya nombre. Vale, pues entonces... Esto va a ser un trabajo para... No, esto no se puede destruir por si acaso. Que no me fui un pelo. Bien. Bueno, pues entonces... Esto es para... Para que nos convertamos... Convirtamos, perdón. En calabazo otra vez. Aquí, ahí está la... Te deseo un buen aterrizaje, pequeñín. Que guarrada. Vamos allá. Bueno. Pues vamos a salir de este sitio de mierda, nunca mejor dicho. Se supone que hay unos monstruos ahí, que aparecen. Que ya conocemos. Pero bueno. Habrá algo por aquí, guau. Creo que no. Creo que no. Y por aquí. Pero no nos deja saltar, aunque... No. 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 Bien. Joder. Ahí estamos. Bueno. 91. Más. Toma. Ahí. Ahí no. Ahí no hay. Monstruos. Crack. Y ahí. Ahí sí. Toma. Hostia. Cuidado con un fantasma. Ahí está el Jinjo. Y esto. Espera, a ver. No, a ver. Ahora, joder. Ahí voy a bugbear. Bien. Ya tenemos las diez notas. Bueno, notas. Piezas de buce. Aquí tiene que haber algo. Me parece raro. Ahora, joder. Vamos. Aquí, ahí. Toma, ya. Hostias. Bueno. Lo que pasa. Toma, ya. Vale. Estaban aquí, joder. Estaban aquí las que faltaban. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Cien notas musicales y diez piezas de buce. Vale. Pues nos piramos, señores. Me ha gustado mucho este mundo y la verdad es que me ha parecido muy divertido. Muy variado y no sé. Y no tan difícil. Alguna zona un poco difícil, pero bueno. Creo que está para ti, sí. Hay que destruir la puerta. Vale. Y el problema es que tenemos que volver al mundo de antes. O sea, al que hemos estado haciendo en el vídeo. Tenemos que entrar en el mundo otra vez. Y sí. Convertiéndonos en calabaza. Y bueno. Eh. Vale. Ignoramos el tonto este. Y nos metemos por aquí. Vamos a ver qué por aquí. Ah, una tumba. Hostia. Varias tumbas. Vale. Y qué hay que hacer aquí. Supongo que transformarles. Supongo. Vale. Hostia. Que estaba ahí. Puto fantasma de los cojones, macho. Que... Andará a molestar. Déjame en paz, pesado. Vale. Así sube el agua. Y ahí es donde esa zona... Donde hemos estado... Ya más veces. Esa zona sube su nivel. De... De... Ah, claro. Tenemos que volver, creo. Vamos a hacer... Calabazas. Para salir. Creo. Ese colega en tu espalda, lleno de plumas, es más inútil que una montaña de espuma. Calabaza. Dar hambre a Mumbo. Yo preparar... Cacerola. Bueno. Uh, que te caes. Aquí supongo que se irá deshaciendo. No. Lo que pasa es que sí, ya. Por hablar. Por hablar. No pasa nada porque... Revivimos. Vale. Vale. Ahí se deshace. Bueno. Se debilita. Y ahora se deshace. No pasa nada. Vale. Ahí se deshace. Ahí se deshace. Vale. Nos metemos aquí. Y... Nos toca... Nadar. Mira. Es pesado. No pasa nada. Eh... Vamos a ver. Ahora hay que ir por aquí, ¿no? Creo. No me estoy equivocando. Vamos a ver si es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Mira, mira. Como ha subido el nivel del agua. Ha cambiado muchísimo esto, eh. Vale. El fallo es que hay que bucear igual. Hay que meterse por aquí. Ah, claro. Y ahora la piraña... Bueno. Nos sigue persiguiendo. Pero no... No con tanta... Ánsia. Vale. Cogemos esa clavaza que estaba ahí. Eh, man. Parece esa pena. Debe ser duro ser tan atontado. Hija de puta. Eh, vale. Eh... Pues aquí estamos. No. Vale. Pues... Lo que tengo que hacer aparte. Porque no llego. Mira, ahí está una caja de... Con símbolo de... Rery. Deduzco que hay que ir por aquí. Porque es que si no... No sé. Vamos a ver. Bien. Esta no se puede romper. Vale. Y habrá que ir por aquí. Bien. Perfecto. Es bueno. Ahí estamos. Ah. Hostia. Una cacerona. Uy estás. Has activado una caldera mágica Bueno, una caldera Que cerrado Encuentro desde el mismo color para crear un atajo Bueno, pues parece que ya hemos Conseguido nadar O sea, nadar Subir el nivel del agua Y vamos a ver si Espero no me hagan nada estos Vale No sé si ir por aquí O qué Por aquí es donde estuvimos Creo Por aquí ya estuvimos Si, si Es la parte, claro Lo estamos viendo desde afuera Vale Ok Y vamos a ver aquí entonces Anda Vale A ver Bueno Por hablar Ah, vale, está aquí, joder Está aquí Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí Vale No pensé que estaría aquí justo Escondidilla La Bueno El cuadro, ¿no? Con las piezas que necesitamos Poner Las piezas de puzzle Para acceder al próximo mundo Que no sé dónde estará exactamente Creo que Justo en el barco Justo en la puerta Donde no podíamos abrir Estará ahí el próximo mundo Nada Nada Lo que decía aquí Que este mundo Ha estado muy bien El que hemos hecho en este vídeo Me refiero Y me ha gustado mucho Además con la temática Pegaba bastante Y nada Cualquier cosa en los comentarios Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!